¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! O sea que tenemos que agradecerle a ellos que me han pedido amablemente Oye Corlo, ¿por qué no me haces un vídeo donde expliques un poco cómo son las municiones y los apuntados en los tanques Para que la gente que se está iniciando en el juego pueda iniciar y sufrir un poquito menos? Pues vamos a intentar esclarecer estas pequeñas interrogantes Bueno, vaya por delante primero que la munición en los tanques, digamos en Guarzades, la munición es digamos un módulo más a destruir Lo que quiere decir que cuanta más munición llevéis, más digamos puntos de destrucción le metéis a vuestro tanque Y esto lo podemos ver, si nos vamos aquí a blindaje, a rayos X, perdón ¿Vale? Vemos que los tanques tienen distribuida la munición en un sitio, ¿vale? Cuanta más munición le carguéis, pues más puntos se rellenan de munición Con lo cual es más fácil que un impacto pueda dar la munición y hacer volar vuestro tanque por los aires ¿Vale? Vaya por delante Después, como podéis ver en mis tanques, yo solo le llevo un tipo de munición Podéis llevarle más, eso ya va al gusto de cada uno Pero en mi caso particular, yo le llevo un tipo de munición ¿Y qué tipo de munición utilizo? Pues por ejemplo, utilizo la más efectiva en el campo de batalla, a mi forma de entender Y la mayoría de la gente que me ha hablado y me ha aconsejado, porque yo también he tenido que aprender igual que vosotros Pues me ha dicho que la mejor y la más efectiva es la munición APHEBC o la PEBC O la PEBC, digamos, dependiendo del tipo de tanque En este caso, por ejemplo, en el tanque soviético, en el T-34-1942 La más efectiva en el campo de batalla es la APHEBC Que es la bala anti-brindaje de alto explosivo con capa balística En este caso tenemos dos tipos de munición Una que penetra algo más que la otra, ¿vale? En este caso la llevamos a la segunda, una vez que la hemos desbloqueado Y, como podéis ver, yo solo llevo 30-35 proyectiles Solo este tipo de munición Tenemos más municiones Pero, digamos, que a la hora de utilizar... Pues a partir de ahí, si queréis, podéis experimentar vosotros Pero, digamos, que con la que deberíais de partir siempre Para empezar, digamos, a aprender a usar la munición Y a ser más efectivo Porque esta munición, digamos, que el efecto que tiene Es que tiene un efecto anti-brindaje y un efecto de daño Es decir, que es un proyectil Que una vez que consigue penetrar O traspasar el blindaje de tu tanque enemigo Hace un efecto de explosivo Con lo cual, todo lo que encuentra por dentro lo puede destrozar Es una munición muy efectiva Porque, aparte de penetrar Pues explota en el interior del vehículo Una vez atravesado el blindaje por espoleta En este caso vemos que la que llevamos Que es la BR-350P Lleva, pues, 64 gramos Equivalente a explosivo de masa Un equivalente de 108 gramos, perdón De TNT Con lo cual es una munición bastante letal Después tenemos, como podemos ver, las AP APCR Que son proyectiles anti-brindaje con compuesto rígido Que esto lo que hace es que simplemente penetra Con lo cual, digamos que es la munición Que más velocidad tiene La que más alcanza Y la que más, digamos, consigue penetrar Sobre todo a cortas distancias, ¿vale? Sobre todo a cortas distancias Tiene mucha penetración ¿Qué pasa? Que el efecto de daño es por impacto Con lo cual, si no... Digamos, su base Su base, su mayor base El efecto de daño es por impacto Es decir, que si al disparar Y penetrar Y traspasar el blindaje del tanque enemigo No damos en ningún punto crítico Pues no vamos a efectuar un daño crítico en el vehículo Con lo cual, incluso podemos llegar a atravesar el vehículo enemigo De lado a lado Sin causar ningún daño Con lo cual, esta munición es para Una vez que ya, digamos, tengáis un poquito la base De conocimiento De saber dónde disparar los taques enemigos Que ahora iremos donde los puntos más críticos Los veremos en algún ratito, ¿vale? Pues saber utilizarla, sobre todo para ataques más blindados Que necesitan un poquito más de penetración Pero en 10 bajos, ya os digo yo Que con la APHEBC Vais sobrados, ¿vale? Y es la munición que más letalidad va a ser Y eso sí, acordaros de no meter mucha munición Y sobre todo, no muchos tipos de munición Para no liaros, sobre todo al principio Y así podréis, digamos, resultar Un poco menos carga de trabajo En el campo de batalla Como podemos ver, según la nación Hay una excepción, claro Lo veremos, según la nación Pues la munición es la misma El mismo efecto, pero cambia el nombre En caso de Alemania La misma munición, el mismo efecto Se llama APHCBC ¿Vale? Que es la PGR-3943 En este caso la del Tiger 2H ¿Vale? Que hace el mismo, tiene el mismo efecto Es decir, efecto anti-lindaje Y efecto de daño Efecto de daño explosivo ¿Vale? Si nos vamos a los americanos Veremos que es prácticamente lo mismo ¿Vale? Veremos aquí que la munición se llama la T-13 Que es APHCBC también Efecto anti-lindaje y efecto de daño Estos proyectiles suelen tener una velocidad un poco inferior A los APCRs o AP APCRs o AP ¿Vale? Pero, aún así, tienen una gran capacidad De, digamos, de traspasar los blindajes Y aún encima tenemos el efecto de daño Siempre, digamos que la velocidad Que tenga proyectil es muy importante A la hora de poder, digamos Traspasar el objetivo Que es, digamos, lo que le da la fuerza Para poder traspasar el objetivo Pero, eh Los APCBC Digamos, por el peso de los explosivos Siempre tienen un poquito menos de De capacidad de De traspasar lo que es el blindaje Pero, aún así Tienen mucha capacidad de De traspase Y es la munición más letra Que podemos utilizar en el campo de batalla Eh Digamos, en general ¿Vale? Tenemos una excepción Que son los tanques ingleses ¿Vale? Los tanques ingleses Si nos vamos aquí a los tanques ingleses Nos vamos a ir Vamos Tenemos que ir aquí Porque no tengo ninguno Pues que era porque no lo juego ¿Vale? Nos vamos aquí a A modificaciones Y vemos que los tanques ingleses No tienen munición Más que AP o APCB ¿Vale? Es decir No tienen municiones Que tengan explosivos Sobre todo en tierras bajas Con lo cual Aquí sí que sufriréis un poco más Pero, eh Digamos que es la única nación Que por lo menos No tiene este tipo de munición Que es la necesaria Así que si os cuesta Con tanques ingleses Recordad que no tenéis No tenéis munición explosiva Y Sufriréis un poquito más Por lo cual para iniciarse Yo aconsejo por ejemplo Iniciarse con la rama alemana O con la rama soviética Sobre todo la rama soviética Que es la digamos La más amigable Para aquellos que os estéis iniciando Después a partir de ahí Pues cada vez que tengáis Un poquito de experiencia Pues Eh Coger un poquito más de soltura Bien Vamos a ir a ver un poquito Eh Una vez que ha quedado Las municiones Creo que lo he dejado Bastante claro Simplificado Vamos a ver un poquito Eh Los puntos débiles Donde podéis disparar Siempre y cuando Claro Dependiendo la distancia del vehículo Podéis ver O no Donde disparar ¿Vale? Pero siempre que tengáis Para elegir Donde disparar Pues Mi consejo es que Eh Elijáis siempre Los puntos más críticos Si disparáis por la parte trasera Lateral de los tanques De los vehículos Ves que lleva el radiador El tanque de combustible ¿Vale? La transmisión En el caso de los soviéticos La lleva aquí detrás En el caso de los alemanes Como podemos ver La transmisión La llevan delante ¿Vale? ¿Qué pasa con la transmisión Delantera o trasera? Que si por ejemplo A un tanque alemán Le pegas un tiro aquí abajo A ver si lo vemos Le pegas un tiro aquí Eh Hay un alto porcentaje De que el tanque alemán Comience a arder Porque la transmisión Arde Sobre todo si hay un Con el proyectil Que os hemos dicho antes Que penetra O sea Traspasa el blindaje Y además causa Digamos daño por explosión Con lo cual Es muy fácil Digamos A los tanques alemanes Incendiarlos aquí abajo Pero el consejo El consejo que os doy Para ser más efectivo Recordamos que hay varias formas De digamos En los tanques En Warzander Hay varias formas De inutilizar un tanque enemigo No solo destruyéndolo Sino que Pegándole un tiro Por ejemplo Aquí en la zona de la torreta Aquí en el 34 Pegándole un tiro Aquí Eh Podéis incluso Destrozar el tanque O Inutilizar el cargador Y el artillero ¿Vale? Junto con el comandante Podéis matar a estos dos Tipulantes Con lo cual Dejáis el tanque Inutilizado Si disparáis En los laterales De este lado Podéis incendiar el motor Y el tanque Y el depósito de combustible Si tiene un extintor Lo apagará Pero si sigue existiendo ahí Pues Le seguiréis incendiando Y ya si le metéis Un tiro por aquí abajo Por el lateral Pues le haréis volar el tanque Porque le habéis dado la munición ¿Vale? Con lo cual Puntos críticos Siempre escotillas ¿Vale? Laterales de la torreta Si queréis Si tenéis la oportunidad En el anillo de la torreta Donde podéis ver Traspasar El blindaje Causa daño Digamos a la tripulación Incluso destruir el tanque ¿Vale? Puntos críticos Laterales Donde están Laterales traseros Donde está el depósito de combustible El motor ¿Vale? Por la parte de atrás Transmisión Y motor Que lo podéis incendiar Fácilmente En los tanques Con lo cual Esos puntos críticos Valen para todos los tanques ¿Vale? Es decir Sobre todo escotillas Sobre todo laterales de torreta Si tenéis el tanque de frente Tenéis que tener en cuenta Que si vuestra capacidad De digamos De traspasar el blindaje Es inferior Al blindaje que tiene el enemigo En fin El manteleto Recordamos que las torretas Por delante Sobre todo el manteleto No está el cañón Vamos a verlo aquí En blindaje Los manteletos Están Es lo más blindado Que hay de los tanques ¿Vale? En general Vemos el KV-1 También ¿Vale? Vemos que los manteletos Con lo cual dispararle aquí Si no tenéis suficiente capacidad De blindaje Siempre es un error ¿Vale? Entonces asegurar los tiros Siempre que podáis A las zonas más vulnerables Descotillas Como digo Eh Vemos el KV-1 Descotillas Tacto de combustible Del KV-1 Mira donde lo lleva ¿Vale? En cada lado Por aquí lo podéis encendiar Y destruirlo tranquilamente KV-1 En la parte trasera De la torreta Lleva munición ¿Vale? Motor Siempre hemos motores atrás Transmisión en tanques rusos Y recordamos que en alemanes Pues lo lleva por delante La munición También lo lleva por del abajo Por lo cual Los puntos críticos Más o menos En todos los tanques Más o menos En todos los tanques Siempre son los mismos ¿Vale? Laterales de la torreta Siempre que tengáis capacidad De penetración Recordamos que las torretas En los laterales Suelen tener algo menos De blindaje ¿Vale? Las laterales Eh De los tanques Sobre todo las batras traseras Donde está el motor Y los repositos de combustible Para poder incendiar Y si tenéis dudas Pues y tenéis a la vista Pues escotillas Para ir a utilizar tripulantes Y que el progistil Que una vez entre Consiga traspasar Las cotillas fácilmente Y matar a tripulantes Que también es una forma De digamos Inutilizar a los vehículos enemigos Creo que con estos conceptos Tendréis un poquito más fácil A la hora Digamos Iniciaros Y poder Tener más fácil La hora De utilizar ataques enemigos Vamos a ver un poquito Ahora como apuntar Y en Arcade Y en realista Como apuntar Y sacarle un poquito Más de rendimiento Sobre todo en realista Que hay unos pequeños truquillos Pero bueno Yo aquellos iniciados Dejaría realista Para No sé Hacernos unas buenas partidas En No sé 300 o 400 partidas En arcade Para ir cogiendo Los conceptos del juego No tengáis prisa Y si queréis Atranar a alguna en realista Pues eso Apuntar en arcade Es Básicamente Automático Por decirlo así Vamos a verlo ahora Vamos a ir un momentito Aquí a A una batalla De estas De randoms Pero una batalla de randoms Vamos a apuntar Una partidita En un viaje de prueba Y ahora lo voy Vale Pues estamos aquí ya En la zona de prueba Para hacer la punta Bueno Vamos a ir a arcade Lo primero que nos encontramos Es que tenemos Una consenta Vale La consenta Se la ponemos Vamos a adaptarlo un poquito Con lo cual No hace falta calibrar Mira No hace falta Saberse Digamos En serio Dónde están los puntos críticos Aunque siempre es necesario Porque siempre nos llevará Pero vamos a ver un poquito Más cerca Y vamos a poner la cruzeta Sobre el tanque enemigo Vale Paramos Pasamos a la vista Del artillero Hacemos zoom Y vemos que En este caso El tanque en la cruzeta Nos pone en verde Vale Tenemos tres tipos de colores En la cruzeta Que sería verde Sería verde En el lateral Vamos a verlo Vamos a verlo Allí tenemos Allí tenemos un mouse Lo veis Vemos que el mouse Si le ponemos la cruzeta Bueno Está un poquito lejos Vamos a avanzar un poquito Aquí lo vemos Aquí mejor Este tanque está muy fácil De penetrar Y vamos a intentar buscar Los puntos Para que vean Los colores Tiene tres colores Que son Verde, amarillo Y rojo Verde significa Que lo vayamos a disparar Seguramente hay un 100% De penetración Amarillo Es posible que no penetre En rojo No vamos a penetrar El tanque enemigo ¿Vale? Vamos a trasladar El blindaje Aquí vamos a ver Aquí vemos el color Vamos al panter No vamos al panter Y aquí lo vemos Vemos que No fijáis No fijáis Que yo voy a hacer Dispulsión Porque aquí está El paso de prueba Y nos meten toda la munición Vamos a disparar Lo que he dicho La PCVT La explosiva Vale Aquí estamos con el panter Vemos que el panter En el lateral ¿Vale? Aquí lo vemos En el lateral Nos da la mayor parte En verde Ahí tenemos Los puntos rojos ¿Vale? Por el efecto De digamos De la ángula De la torreta Ahí no está rojo Por lo cual Aquí no debió De penetrar Aunque si lo hemos penetrado Con lo cual Veis que no es siempre Digamos Efectivo Pero lo normal Es que disparemos Siempre A los puntos verdes ¿Vale? Ahora lo vamos a ver Tenemos aquí Vamos a ponerlo Por delante Que el Aquí el panter Delante Está muy inclinado ¿Vale? Aquí está Muy inclinado Con lo cual Aquí sí que no debemos De nada Ahí vemos Como ha rebotado El polisteel Aquí sí que le hemos mencionado ¿Vale? Vamos a alejarnos Un poquito Vamos a alejarnos Un poquito Más que nada En este caso Nos lo ponen amarillo Como podéis ver El patente Nos lo ponen amarillo Con lo cual Si disparamos Ahí tenemos posibilidad De atravesar Y penetrar Digamos El blindaje ¿Vale? La excusa del blindaje En las escotillas Aquí Al estar tan inclinadas Vamos que no Aquí El panter Llevaría la transmisión Si conseguimos Digamos Lo que es Darle al panter Y Pasar el blindaje Lo más seguro Es que Digamos Entendríamos Pero en este caso Nosotros podemos decir No lo consigue Digamos Pasar el blindaje Vamos a dispararle Ahí el mantelete Este No está en amarillo Ahí le hemos dado Un impacto Pero vemos Que le hemos dado Digamos Daño Al cargador Cargador Creo que es el cargador ¿Vale? Un tupo Bien El panter Vemos que de frente Es bastante complicado Normalmente No se encuentra En el campo de batalla Normalmente No se veían de encontrar Salvo que tenga Es un precio Mal hecho ¿Vale? Vamos a ponerlo Por el lateral Aquí dijimos En la parte trasera Que tiene el motor Ahí se le apuntamos Ahí verde Ahí vemos Como está ardiendo ¿Vale? Le hemos pasado El combustible radiador Con lo cual Está ardiendo Va a ser destruido El tanque Porque en este caso Es locura Si paramos aquí ¿Vale? De cámara de cañón Se la hemos fastidiado Si le paramos Al cañón Incluso ¿Vale? Hemos jodido el panter ¿Vale? Con lo cual Veis que los puntos débiles Funcionan para todos los tanques Vemos como con un tanque Inferior En tier Hemos destruido un tanque Superior Un tanque de 5.7 Panter El mínimo ¿Vale? Vamos a pasarnos aquí Al Tiger 2B Que está bien Muy blindado Y vamos a repetir La misma escena ¿Vale? Por delante El Tiger 2B Lo tenemos muy blindado ¿Vale? Por lo cual Si disparamos aquí Le hacemos un impacto Pero no le hacemos Ningún daño Si disparamos aquí Nos va a pasar lo mismo ¿Vale? Objetivo intacto Podemos incluso Siempre Dispararle al cañón Porque el cañón En cuanto a los tanques Es un punto crítico Le disparamos al cañón Se lo intentamos joder Se lo dejamos en rojo Le puedo meter otro tiro Con lo cual El cañón Ya no puedo volverlo a disparar Le puedo volver a disparar Al cañón Tuvo el cañón fastidiado ¿Vale? Hemos inutilizado el Tiger 2 Para dar el cañón Ahí lo veis Tuvo el cañón en rojo ¿Vale? Con lo cual ya no tiene cañón Si nos vamos por la parte trasera Y tenemos la suficiente capacidad De penetración Vemos ahí que sí Tanque de combustible Tanque ardiendo ¿Vale? Vemos como un de lateral Un Tiger 2B Es fácil Digamos fácilmente Inutilizable Por un 34 Y disparamos a la torreta De lateral Le hacemos cargadores Este cargador Lo hemos inutilizado Y ataque de combustible En la parte trasera Vemos que por ahí En la parte trasera Lo hemos destruido Aquí tiene la munición Con lo cual Veis que Con arcade Es fácil Buscar los sitios Digamos donde disparar Siempre y cuando Sepáis a dónde disparar ¿Vale? Hemos destruido Dos taques ¿Queda alguno más? Sí Allí tenemos un Janta Vamos a poner el Janta Que es sencillo Y lo seguimos viendo ¿Vale? Veis que Digamos en arcade Es fácil Súper cuando sepáis A dónde disparar Si te caes la munición Ves que la munición La que os he dicho La punición HBC O como coño te llame Es decir Yo la llamo La penetrante explosiva ¿Vale? La penetrante explosiva Vamos a llamarla La penetrante explosiva Que no es fácil Es la que más daño causa Y vemos con un tanque De tigre inferior Podemos causar Destrozos portales Ataques digamos Inferiores ¿Vale? Vemos aquí el Janta Que el Janta Ya está mucho más Habilitado Y los Janta Todos en amarillo Por el lateral ¿Vale? Aquí lo vemos Vemos que ya Por la parte delantera El tanque Ya se nos pone Rojito ¿Vale? Vemos que por aquí Ya es imposible Pero podemos Hacer intentar otra vez Lo mismo Al cañón ¿Vale? Paso al cañón Y no utilizamos El Janta En el cañón Vamos a cargar Le vamos al cañón El cañón en rojo Ya Con lo cual Si le disparamos Por delante Si le disparamos Por delante Vamos a pasar Lo mismo Ya con el Tiger 2 Que no vamos a conseguir A ver ninguno Especha Porque está muy blindado Y está muy inclinado Incluso Que el mantelete Debajo Que suele ser Bastante vulnerable En caso de que tenga La capacidad de penetración No podemos Descendernos por ahí Ahora es meterador Ahora le podemos Disparar No le podemos Lo que pasa Vemos que Se sobe el impacto Y la mantelabor Si está herido Pero nada más Con lo cual Por delante A un tanque superior Lo único que puede superar Es digamos Disparle al cañón Y escondernos ¿Vale? Escondernos Pero si lo pillamos Lateral Podemos volver A repetir siempre Lo del motor Como he dicho El motor ¿Vale? Tanque de combustible Tanque ardiendo ¿Veis que la primera Con esta munición En cualquier taque 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 En el lateral Le hemos dado el cargador Y la munición ha explotado Con lo cual Vemos con un taque inferior Sabiendo dónde disparar En las correctas En las buenas municiones Taques superiores Son fáciles de hacer Con lo cual Con estos conceptos Deberíais de tener Mucho más fácil Digamos En arcade Saber dónde disparar Y causar El daño más rápido posible Para ir a utilizar Vuestro ataque Digamos Vuestro enemigo En este caso ¿Correcto? Vale, vamos a ver ahora Como podéis ver En arcade No hay más Formas que dar De apuntar Que la que te marca La cruzeta ¿Vale? Ahí teníamos un tanque Allá a lo lejos Lo vemos allá a lo lejos Y vemos que Ponemos la cruzeta Le buscamos el punto Buscamos el punto Espera A ver Que por lo menos Que lo tenga Ahí Vamos A ver Espera Vamos a ver Por lo menos Que lo veamos Más que nada Para que lo veamos La batalla Pero para que lo veáis Vale Entonces simplemente En arcade Es Poner la cruzeta Sobre el tanque De vivo A ver Coño ¿Por qué coño No me la pone en color Ahora Joder Tan lejos Perdonad un momentito Que me está fallando El troleo Ahora este Y me va a joder La vida de la guía Le he dicho Estos son consejos Más de color ¿Vale? Ahí está Vale Aquí Pues eso Simplemente Cuando tengamos El tanque Es poner Corregir Digamos Lo que es la mira Hasta poner Lo que tenéis que poner Es la cruzeta Sobre el tanque De vivo Cuando no esté color Dispararemos Y despediremos Aquí no hace falta Corregir la altura De la mira Ni nada Porque lo que nos manda Corregir El rango Lo que es la balística Del policía Es decir El vuelo parabólico Que hace el policía Hasta llegar Al policía Recordamos Que aquí Hay balística En el fuego Por lo cual Lo que quiere decir Que el policía No viaja en línea recta Sino que hace Una parábola Desde que sale Hasta que impasta El vehículo En el destino ¿Vale? Por lo cual Lo que nos manda Apuntar Y nos manda Digamos Cómo corregir El tiro En arcade Es simplemente Buscar la cruzeta Sobre el tanque En el enemigo Y que nos dé color ¿Vale? Ahí dispararemos Y le hemos dado No teníamos color Pero hemos puesto Alcocito sobre el tanque En el enemigo No lo teníamos jugado Porque estaba el tanque Ahí cruzado Y no nos daba color ¿Vale? Entonces vamos a ir a buscar Y que nos dé color Para color verde A disparar rápido Por lo cual No tenéis mayor Digamos Fallo A la hora de Arcade No tiene más misterio Arcade A la hora de apuntar Simplemente meter la cruzeta Y disparar A un punto Porque me parece Que no es tan difícil Que me ha visto Si están así Como están lejos No podéis A apuntar donde queréis Por lo cual Intentar apuntar A la forma media del tanque Para que La forma media del tanque Siempre se luce En el lateral Si es la más vulnerable Y si es de frente Pues un poquito A los costados O dentro de los puntos Digamos Más vulnerables Bien Vamos a ver ahora Como apuntar En realista ¿Vale? Vamos a crear una partida Igual que esta Pero en realista Y vemos que El apuntamiento es realista Y cambia un poquito Ahora nos vemos Bien gente Pues ya estamos aquí de nuevo Estamos ahora Digamos en el modo realista Donde podemos ver Si en el modo realista No sabes aparecer En el centro Coño Yo creo que va a apuntar Vale En el modo realista Cambia nuestro sentido El juego totalmente En diferencia de arcade Por ejemplo En el comportamiento De los vehículos Vemos que el tanque Se movía mucho más rápido Ahora es mucho más pesado Como podemos ver Los blindajes Se vuelven más realistas Los blindajes son más Subjetivos Son blindajes Más acordes A lo que es el vehículo Los disparos Y los polestiles Son mucho más Digamos Acordes a lo que es la realidad ¿Vale? Se ha posicionado mucho más Y no movimiento Y vemos que Nos ha desaparecido La cosita Para lo cual Para apuntar Tendremos que hacer Varias cosas Lo primero es Irnos a Opciones Controles Y en controles Control de tanque Tendremos que Digamos Asignar Varias teclas La primera Que tenéis que asignar Que por modo Por defecto No se asigna Si mal no recuerdo Tenemos por aquí Vamos a ver Dejadme buscar Primero Creo que era En cámara control Aquí Vale Tenemos aquí Esta cámara Que nos pone Binoculares ¿Vale? En cámara control Tenemos binoculares Y así damos Una tecla ¿Vale? Después Nos vamos a misceláneos En misceláneos Tenemos dos Digamos Tres Digamos Teclas A definir Importantes El rangefinder Que el rangefinder Perdona mi inglés Ya sabes que mi inglés Es muy gallego Es lo que hay Tíos Es lo que hay Yo no soy de Oxford Yo soy de aquí De la columna Es lo que hay Bueno El rangefinder Lo que hace Es que Digamos Nos hace Una vez que lo pulsamos Si tenemos la mira Ahora lo vamos a ver Si tenemos la mira Sobre un objetivo Si pulsamos esa tecla Nos hace una aproximación ¿Vale? Aunque no sea 100% real Una aproximación De la distancia A la que estamos apuntando Después La iluminación Del retículo de puntería ¿Vale? Esto nos ilumina La retícula También lo veremos ahora Y el control de distancia De la mira Con esto Con el control de distancia De la mira Si le damos aquí A corregir eje ¿Vale? Valor máximo Valor mínimo Le asignamos dos teclas Y ahora veremos para qué Porque esto nos corrige Lo que es la mira Es decir Nos calibra la mira Por decirlo así ¿Vale? Entonces le damos así Guardar cámbulos Cambemos Aceptamos Y reanula ¿Vale? Entonces Vemos Nos vamos aquí A control de tag A lo que es la vista Y vemos Que con la L Que teníamos asignado La retícula Y luciamos la retícula ¿Vale? Para más oscuros Nos viene bien Para poder Digamos Ver los números Y la velocidad ¿Vale? Después Con el Ranger Fander Si ponemos la curseta Ojo Hay que poner la curseta ¿Vale? La curseta sobre un enemigo ¿Vale? Sobre un blanco Y pulsamos la tecla Ranger Fander Vemos que ahí Que está haciendo Un cálculo ¿Vale? Nos hace un cálculo Y nos dice Que está El 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 target El objetivo Está a los siguientes Y con Las técnicas que hemos dicho Al final De la mira Calibramos la mira Vemos que la mira A la izquierda A la izquierda Tiene 4, 8, 2, 10, 6, 20, 4, 28 ¿Vale? Que va de Las teclas Va en números pares Y en el medio Tiene Digamos Un impar Sería 400 Sería 500 800 800 Perdón 400 600 Pero Así me va Por números pares Perdón 400 La raya Que no está Digamos Marcada Con números 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 Y así ¿Vale? Por lo cual Hemos dicho Que estaba A 900 Si no queremos Hacer el tiro Intuitivo Podemos hacerlo Corregir Digamos Poner la mira En la cruzeta Así Y hacerlo manualmente ¿Vale? Por lo cual Tenemos que disparar Más o menos ahí Vemos que 900 Está apuntado Sobre el tanque O si no Con ese teclas Que he dicho Podemos mover la mira Ves que va bajando La mira La ponemos a 800 La dejaremos Por la mitad Más o menos Ahí por la mitad Y ahora Si entramos El objetivo En Digamos En la cruzeta Pararíamos Y vemos Que le da un impacto Un poquito bajo Si vemos Que está un poquito bajo Podemos corregir Un poquito de altura ¿Vale? Podemos hacerlo manualmente Un poquito de altura Le damos Un poquito Ya hemos conectido Un poquito de altura ¿Vale? Que no queremos corregir la altura Le damos un poquito más Hacia abajo Y ponemos la punta Otra vez En el medio Y apuntamos Disparamos Y le hemos dado Ya un poquito más Que queremos Recordar que Es una estimación No es una Digamos Una distancia fija Con lo cual Tienes que hacer correcciones Con lo cual Siempre darle un poquito más De lo que os dice ¿Vale? Y le apuntáis El ataque En la parte alta Con lo cual Vemos que ahí Ya le da la parte alta Perfecto ¿Vale? A lo mismo entonces Vamos a apuntarle A otro ataque Que está más lejos Allá A lo lejos La apuntamos ahí Le hacemos otra vez Una corrección De rango En el medio Que nos busquen el rango Perdón Que se me ha ido El ratón Ahí podemos Ver el rango La apuntamos ahí Y en esta ocasión Nos dice Que tenemos Recordar Que está A más de 10 metros ¿Vale? No sale lo que es El signo ahí De la fecieta Que está a más de 10 metros Con lo cual Aquí Ya hay que apuntar Un poquito más abajo Y vamos a corregirle A 1200 1300 Y dispararíamos A ver a dónde nos va Y vemos que le hemos dado A 1300 Como decía 1800 Pero está el vehículo A 1300 ¿Vale? Ahí vamos a disparar Ahí le vamos a dar Con lo cual Ves que es muy fácil Digamos con el tiempo Después ya no necesitaréis Corregir lo que está aquí Siempre que sacáis Juego en realista Yo siempre pongo Por ejemplo Por ejemplo La pongo a 400 ¿Vale? Y después Ya voy corregiendo Un poquito A ojo A ojo Le corregimos aquí Vamos a ir a 200 Y unidad y unidad ¿Vale? Así ya Esto con la práctica Lo vais a ir podiendo Digamos Corregir mucho más rápidamente Pero al principio Para ir cogiendo los conceptos Podéis ir haciendo esto Aplicar esas teclas Que os vienen muy bien ¿Vale? Para subir lo que es la mira La tecla de la retícula Que no la vais a usar Porque no la vais a ver En su color Y después Lo que es El Rain Definder Esto viene muy bien Para calibrar Sobre todo los realistas Como van los generalistas Los cálculos Son bastante visuales Por lo cual Ese vehículo Para proteger todos Venta Por lo que Para disparamos Y unidad ¿Vale? Recordar que siempre Una estimación No es una Digamos Un láser Por lo cual No da una Estimación No da Una distancia precisa ¿Vale? Siempre hay una Corrección de fallos Menos Por lo que estamos En la segunda guerra mundial Y aquí no había Digamos Submedido el láser Para poder saber La declaración correcta Pero sí que se ayudará Enormemente A la hora Y después recordad Que en arcade Todo lo que nos lleve Tag Es decir Los vehículos en arcade Son Se localizan virtualmente Perdón En arcade No en realista Si en arcade Los vehículos Digamos Se ven Por el tag Por la flecha Y por todo Y por todo Que se puede dispararle Objetivos Que estaban Con suplemento Por la iluminación En realista Si que no En realista Tenéis que ver El tag Porque no hay Ningún otro tipo De marca Que identifique El enemigo Simplemente Los enemigos Llevan el tag Como si en arcade Pero los enemigos No llevan ningún tag Con lo cual Lo que tenéis que hacer Es visualizar El vehículo Todo el vehículo En realista Que no lleve tag Es un enemigo ¿Vale? Ahí tenemos 700 metros Conegimos 700 metros La ponemos ahí Por el medio Disparamos Y vemos que le damos ¿Vale? Es muy facilito Apuntar Y digamos Sabiendo todos estos conceptos Recordad Que tenéis que iros aquí A opciones Se eleváis a escape En controles Os vais a control de tanque ¿Vale? Es el control de tanque Y tenéis la primera En cámara control Ah, por cierto Los binoculares Que no los hemos visto Que os he dado a la vista ¿Vale? Los binoculares Os lo veremos Binoculares Y después se veis en años Estas tres teclas Que es el Rider Finder La iluminación de la retícula Y el control de distancia De la mira ¿Y para qué son los binoculares? Los binoculares Os lo que os ha pedido La vista de comandante Os hacéis la tecla de binoculares Y os da esta Esto, ¿Vale? Vemos Que, eh A ver si nos vemos aquí Eh ¿Dónde está Apuntando? Vale Con la tecla de comandante Eh Ahí Si pulsáis la tecla de ratón Vosotros estáis Con los principios del comandante Véis que tenéis un poquito más de zoom ¿Vale? Y si estáis apuntando Y localizáis Super enemigo Y pulsáis el ratón Hacia donde estáis mirando Automáticamente La torreta gira Hacia ahí ¿Vale? La torreta gira Hacia donde estáis mirando Desde el ratón Desde aquí La torreta gira Véis como se pone En algún sitio ¿Vale? Que apuntamos ahí La apuntamos ahí La apuntamos ahí Con el cañón Y vemos como La torreta gira ¿Vale? Pasamos a listo De artillero Pararíamos Y de un momento Que nos hemos quedado cortos Porque Eh El vehículo No estaba En el banco ¿Vale? Por lo cual El cañón se ha cargado Muy bien Calete ya Con la tecla de los binoculares Esto se utiliza mucho Sobre todo En realista ¿Vale? En realista Esta digamos Esta tecla Porque Podéis girar Lo que es 360 grados Sin mover el tanque E incluso Podéis mover la torreta rápidamente ¿Vale? Pulsad la tecla de ratón Hacia donde estáis apuntando ¿Vale? Vemos como se mueve La torreta ¿Vale? Volvemos Para que lo veáis Vamos a girarnos así Ahí Y vemos como se gira la torreta ¿Vale? Lo vamos a mover A ver si lo voy a poner así Ahí tenemos un vehículo Y vemos como la torreta gira Automáticamente Hacer el objetivo ¿Vale? Así que No tenéis ni una vez Yo creo que con estos conceptos Que se hemos hecho Aquellos y todos Si queréis iniciaros En el War Thunder Cómo apuntar Y los municiones Que municiones Utilizar rápidamente Para que seáis efectivos Como esto Tenéis toda la vida Mucho más fácil Así que Gracias a vos Con juegos Que nos ha pedido esta guía Para que lo tengáis por ahí Así que espero Que os sea útil Recordad que si os ha gustado Dad like favoritos Compartidlo Y nos vemos en el siguiente vídeo Chao 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 ¡Gracias!